El miércoles cenizas es después de la misa de la Eucharistía, que se hace incluso una bendición con cenizas. Al finalizar a la misa es cuando aquí se hace una concesión de tambores, que es cuando, en teoría, ya empiezan los 40 días de la Coresma. Que a partir de hoy, esta noche, es cuando ya se puede hacer lo sonido, que es un símbolo religioso de la Semana Santa. Ya nosotros, hasta las procesiones, es cuando ya empezamos a trabajar, montaje de las teanas, los ensayos de las bandas, y toda la gente se puede manifestar tocando con el toque del tambor. Hay ganas, muchísima afición aquí del tambor, solo tambor, digamos, porque no hay tres pueblos, por ejemplo, de la Coma, que tienen la afición del tambor y el bombo, pero nosotros no es tambor. Y el deseo y ese hambre y esas ganas de tocar, y ya a partir de ahora, pues ya se puede tocar cualquier hora, en cualquier momento, donde quiera. Hasta, como bien te he dicho, el domingo de la resurrección, que es la famosa palometa. ¡Gracias! ¡Gracias!